¡Suscríbete al canal! Otra cosa ha sido este vestido que es de blanco Tiene el cuello así y es sin manga ¿Vale? Tiene aquí los detallitos Estos son de intercípelo negro Y aquí también como si fuera Un bolsillo y la verdad es que muy bien No os puedo decir el precio porque Es un tigre regalo Pero La verdad es que es muy bonito, tiene aquí dos pinzas en el pecho Y Muy bueno, la verdad es que me queda muy bien Este por ahí Y después otro vestido Como para salir por ahí Después otro vestido que este es más para Digamos andar por casa, es más de diario Bueno, el otro no sé si os lo he dicho, es de blanco Este es de Springfield Y es así como de punto, finito Tiene este bordado aquí Y es cortito También lleva ahí dos bolsillos Ese y ese Y bueno, este te llega también un par de encima de las rodillas Más o menos, te lo pones con algo de bajo y va genial Así medio que Y la verdad es que te arreglas un montón Eso Después Otro Otro A ver que no llego No llego Me regalaron también este pijama Que bueno, los pantalones son así Marrones Que no se ven bien en cámara Pero son marrón chocolate Y bueno, son pantalones normal Por el tobillo Pero es un pijama más para entretiempo No para más primaveral Y bueno, la parte de arriba sí que os va a encantar Porque a mí me ha encantado Y es así de lunarito Es de Woman's Secret Es de lunarito Y a ver ¿Veis ahí el pantalón rosa? Qué graciosa Pues eso Tiene el borde del cuello también así Marrón chocolate Y la verdad es que me gusta mucho Ya os he dicho que es de Woman's Secret Y se ve de un tacto muy suave Un pijama muy común Bueno, eso por ahí Después me han regalado también Uf, esto me ha costado mucho más trabajo enseñarlo De tienda carioca Me han regalado este vestido A ver, vamos por parte Las mangas son En un tío manga larga Aquí no tengo hueco para enseñarlo Es así Tiene este bordado así Hiper bonito Vamos a echarla de esta para atrás Así es el cuello Para que os hagáis más o menos una idea Porque no es que no cabe en la pantalla Y bueno, la parte de abajo es así Con los picos redondos ¿Vale? Es un vestido hiper precioso Ya os he dicho que es de la marca Carioca Que es una marca que tiene un vestido Y un diseño totalmente exquisito Y súper bonito Y la verdad es que me queda muy bien Y bueno, ya os enseñaré cuando me lo pruebe Después otra cosa que me han regalado Que esto sí que va a ser difícil enseñarlo Es este chaquetón Uy, qué resfriado estoy De esfera Esfera del corte inglés Que es así un color camel Tiene este motivo aquí en la manga Tiene, vamos a ver Cómo lo hacemos Marina A ver Tiene ahí esos bolsillos Este bolsillo es de coña Y este bolsillo también era de coña Pero lo he abierto Porque estaba cerrado Y bueno, ahí lo veis Tiene ahí la botonadura y demás Y te llega un poquito por encima de la rodilla Es un abrigo muy cómodo Y la verdad es que es muy calentito Y viene muy bien Para ahora, para invierno Y lo último que me han traído los reyes Y no por menos importante para nada Que para mí ha sido el regalo estrella Ha sido A ver si sabéis lo que es ¡Tarán! El libro electrónico Esto sí lo voy a decir Que me lo he regalado Esto me lo regaló mi chico Y bueno, ya veis Se enciende A ver Se enciende aquí Y sale ahí el libro Que el que me estoy leyendo Es el tercero de los juegos de labriles Sin sajo Y bueno, si lo dejas pulsado una vez Sabe que sale ahí un dibujito Y nada, muy cómodo A mí me gusta mucho Porque así no tengo que ir Con el petate del libro A cualquier lado Y bueno, me llevo esto Y voy Va bien Entonces bueno Me he pedido una funda en Ebay Y cuando me la traigan O sea, cuando me llegue la funda Que tiene luz Para leer por la noche Pues os haré el vídeo Y ya os la enseñaré Que seguramente Os la enseñe En las compras de febrero Aunque haya sido ahora A principios de enero Pero no creo que Como viene de China No creo que llegue antes Y bueno Eso han sido todos mis reyes Vale, no me puedo quejar Porque bueno Está bien Yo tampoco Es que tampoco necesitaba nada De hecho hice la carta de los reyes Casi, casi, casi El día 30 de diciembre Entonces Por eso os digo que Para mí estaba súper bien Además lo único que Me hacía falta Era el libro electrónico Por el hecho de los libros Que os he contado Así que súper contenta Y bueno Ya está Contadme aquí debajo ¿Vale? Que os han traído los reyes Y bueno, espero que hayáis tenido Una buena entrada de año Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo Vale, un besito Chao Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo